Bueno, aquí nos encontramos en el municipio de Morello, La Perla del Norte, del departamento del Tolima y aquí me encuentro uno de los arrilleros principales que digamos que permanecen aquí, digamos, arriando la mulada. Le voy a preguntar a ver para qué parte arria y de dónde viene y para dónde va. Así es que acompáñenme. Señor arriero, muy buenos días. ¿Cómo amaneció usted? Bien. ¿Cómo es el nombre de usted y para dónde viaja? Jason Ramos. Venga, venga, hágase un poquito para acá para que la cámara nos vea y me cuenta. ¿Usted cuántas mulas arrian en el momento? Pues ahorita tengo siete, pero son doce, por todas doce. ¿Y para qué parte está arriando ahorita y camino? ¿Para qué parte va? Estoy allí para abajo, para Buenavista. ¿Cuánto cuesta un flete hasta esta parte de Buenavista? No, pues allí es barato, pero cerquita, como a cinco mil. ¿Usted cómo ve la reactivación económica que se ha presentado ya en el municipio aquí de Murillo? Ahí más o menos. ¿Cuánto tiempo lleva usted arriando aquí en el municipio? No, yo toda la vida, desde los trece años, arriando, desde que fui con el bulto a los trece años y de sangrero con mi papá. ¿Y cuántas mulas ha arriado siempre así cuando hay buena carga, cuántas mulas arria? No, pues ya siempre ha tenido quince, doce, lo que es normal, diez para arriba, doce, trece, así. ¿Cuánto es la vida de una mula, digamos, en el momento de trabajo, que ya vea uno que ya trabajó lo que había trabajado y que ya no sirve para amar? No, pues eso es una mula aguanta muchos años, desde que no hay como cien ni nada, eso es buena comida gorda, eso aguanta años. ¿Usted aguanta hasta los treinta años? Yo creo que sí, claro, desde que esté bien tenida aguanta mucho. ¿Usted no ha perdido animales así por accidente, digamos, de caminos malos o eso? Sí, claro, se han matado, claro. ¿Y cuánto cuesta alrededor una mula más o menos para usted comprarla así como arriero? Pues ahorita está alrededor del país de tres millones, tres y medio, hasta cuatro millones, depende de la mula y el grandor, nuevas. Ah, qué bueno. ¿Y una mula qué necesita para, digamos, para mantener buenas carnes, buenas costumbres, buenas cascos? El buen mantenimiento, buena miel, buen pasto y sí, bueno, mantenerlas erradas y buena pareja, ripiar, mantear. ¿Y cuántas arrobas le amarran a un animal de estos? No, ahora ya son de ocho arrobitos. Ah, ocho arrobitos. Ahora, pues ahora, en estos tiempos. Eran de diez arrobas y todo eso. De diez arrobas, sí. Ah, bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga, voy a grabarle su mula, a ver cómo se ven ahí. ¿Cuántas tienen en el momento? Aquí hay siete nomás. ¿Hay siete? Señor, vea. Ah, bueno, voy a grabárselas a ver para que la gente se dé cuenta. Ahí le muestro, digamos, las mulas aquí en el municipio de Murillo, la perla del norte del Tolima. Ahí ustedes ven el arriero con su debida mulada. Él mismo lo ha dicho, que él va, digamos, a cualquier parte del territorio nacional con esta mulada. Y esto es la perla del norte del departamento del Tolima, que se llama Murillo. Esto es Murillo, digamos, en la reactivación económica. Ahí ustedes ven cómo amaneció el día de hoy de bonito aquí en la perla del norte del departamento, su parque que es elegante y sus gentes que son muy amables. Ahí ustedes ven. Ahí ustedes ven las mulitas que salen, digamos, con destino por allá a la finca a llevar la carga, a llevar el alimento para los campesinos. Porque la perla del norte se caracteriza por su gente, que digamos es, los que no son arrieros son agricultores, son comerciantes de ganaderías y trabajan en las diferentes fincas, administrando, digamos, todos los negocios. Es que Murillo es la perla del norte y se caracteriza por algunas personas que son, digamos, representantes del municipio de Murillo. Entonces, ahí les presento. Aquí les presenté, digamos, la mulada. Hablé con el señor arriero. Y pues hay para que ustedes se den cuenta que el Murillo todavía es, es, digamos, el centro del cultivo de la papa. Porque esto por aquí es frío, cerca de León Dormido. Por aquí, pues, se da la cebolla, se da la papa, entre otros cultivos. Entonces, ahí les presento para que ustedes cuando vengan a la perla del norte del departamento del Tolima se den cuenta que estas son tierras auténticas, comerciales y ganaderas. Entonces, aquí les habló el reportero del propio y los invita para que conozcan la perla del norte del departamento del Tolima, que es una excelencia. Entonces, nos vemos en otro próximo programa.